Yo soy la computadora de LastDragon, por favor dale like y suscríbete al canal para que este contenido llegue a más personas. Hola, yo soy LastDragon y en este video vamos a mejorar el video anterior, el donde hablamos de cómo instalar modelos de inteligencia artificial en la máquina, pero habíamos hecho cosas muy enredosas como tener que instalar el Python, retirarle el Python si lo tenía nuestra instalación de Debian, instalar Node.js y después de hacerle un poquito de ingeniería al tema de qué es lo que hace esa instalación, me di cuenta que lo que hace yo mismo lo puedo hacer más resumido y este video trata de eso, cómo instalar tu inteligencia artificial, tu chatbot en tu máquina, pero más sencillo sin meternos con Python, sin meternos con Node.js, todo más sencillo y ahora lo vamos a ver. Tampoco voy a bajar los modelos por medio del npx de Node.js, no hace falta, hay repositorios donde ya están compilados, en el video voy a mostrar cuál es. Un video que espero no quede muy largo, pues ya, vamos ya. Esto es cómo usar modelos, el que tú quieras, Vicuna, Llama, Alpaca, Alberta, Alberto, Panda y no sé cuántos más hay por ahí. Todos estos los puedes sacar de la página de Hub, de Hub de inteligencias artificiales, de modelos de inteligencias artificiales y los voy a dejar en la descripción del video del URL y voy a mostrar la página web en el transcurso del video. Pues vamos ya, esto es cómo instalar en tu Linux sin importar si es un Raspberry, sin importar si es una máquina, incluso con Windows, si tienes los programas los puedes compilar con Visual Studio o por supuesto en cualquier Linux. Vamos ya, esto es inteligencia artificial, tu chatbot en tu computadora. Vámonos rápido con la instalación, porque no quiero que este video quede muy largo, porque lo que vamos a hacer es bastante rápido. Como dije, ya vi lo que hace el método de instalación anterior cuando metemos Python y Node.js. Pues básicamente si uno se pone a ver el código, hace cosas que uno puede hacer manualmente y más rápido. O sea, ¿para qué me voy a poner a compilar el Python? Y directamente el programa final es solamente un código en C. Pues vamos a darle. Tenemos aquí un servidor, es un Debian como siempre. Este Debian tiene todos los núcleos, bueno, tiene 7 núcleos y le puse 29 GB de RAM a esta máquina. ¿Por qué hice eso? Al final el modelo tiene que entrar en la RAM y tiene que entrar de una sola vez. Entonces hay modelos que ocupan muchísimo espacio de disco y ese espacio de disco se tiene que traducir a espacio de RAM. Entonces el modelo que vamos a usar seguramente pasa de los 20 GB. Así que necesitamos mucho espacio en RAM para meter ese archivo completo. Dicho eso, pues vámonos. Tenemos que ir a preparar esta máquina. Es una instalación mínima de Debian, Debian 11. Así que le vamos a dar la capacidad de ser un sistema de compilación, de desarrollo. Lo vamos a hacer con las Build Essential. También vamos a necesitar CMake y Git. Esto es lo que necesitamos en cuanto a los requisitos. Así que le damos y instalamos. Vamos. Con calmita en lo que acaba. Resulta que llama cpp es un proyecto que está en Git. Y es muy fácil conseguirlo con Git. Así que lo que voy a hacer aquí es clonar ese repositorio. Es este que se ve en pantalla. Entonces cuando yo le dé a enter a esto, vamos a traer el llama cpp, que es uno de los programas que se compilaban en el video anterior acerca de la instalación que hacíamos. Entonces vamos a darle que se clone. El detalle con este código es que es una versión muy reciente y tenemos un problema con eso. El problema está en que los modelos tienen un formato y esta nueva versión del modelo no lo soporta o lo ha dejado como deprecado, como obsoleto. Bueno, entonces tenemos que irnos a una rama anterior y esa rama anterior nos va a permitir tener una versión que soporte el modelo. Es que el modelo no lo vamos a construir nosotros. Por eso voy a hacer lo que voy a hacer ahora, que es irme a una versión anterior para que mi código resultante soporte los modelos como están hechos. Muy bien. Ahora lo que necesito es tener un espacio para construir la aplicación. Entonces vamos a crear un directorio que se llame build y adentro de este build vamos a usar el cmake. Como vemos está vacío el directorio, no tiene nada. Por el cmake su chamba es crearme los makefiles de este proyecto en C. El proyecto en C se encuentra en un directorio anterior, por eso le voy a decir cmake y le voy a decir que lo que quiero que compile, más bien que lo que quiero que haga con su make está en el directorio superior. Eso lo hago con .punto, entonces ya tenemos el make creado y ya que estamos con make, cmake, en vez de correr el makeconfig vamos a hacer un cmake build. Eso lo hacemos con el siguiente comando. Básicamente es esto, y esto nos va a compilar. Y va con calmita, 6%, 22, 29. Y no tarda prácticamente nada, por eso es que ahora ya no me metí con temas de Python ni de Node.js. Entonces, esta es una versión más reducida, más condensada. Aquí adentro de los directorios BIN se encuentran los binarios, los mismos binarios que necesitábamos o que terminábamos teniendo cuando se acababa de hacer la instalación con el npx. Bueno, aquí ya lo hicimos en unos pasos más en corto y sin tener que requerir de Node.js y sin tener que requerir de Python. Nos fuimos directo. Ahora, ¿qué voy a hacer con estos binarios? Bueno, pues necesito... Los puedo copiar al BIN del sistema o me los puedo llevar a un lugar diferente. Por ejemplo, este directorio BIN me lo puedo meter en OPT y OPT lo puedo llamar como llama. Y lo único que necesito es agregarlo a la lista de... A la ruta PAT de cosas que se pueden ejecutar. Entonces, PAT es igual a lo que ya valía PAT. En OPT, BIN. En OPT, llama. Y si todo ha salido bien, ahora cuando yo llamo el programa main, que es el de llama, ahí está. Y ya está. Básicamente, eso es todo. Hemos acabado. Bueno, yo aquí tengo ya modelos. Son todos estos. En este momento estoy ocupando 52 GB de disco. Tengo un modelo de Vicuna, uno de Alpaca y otro de Vicuna. Y así nos vamos, ¿no? Y hasta el modelo de llama. El modelo más grande que está aquí es el de GPT-4 Alpaca. 30 billones. Ese ocupa 23 GB. Y esas 23 GB las tengo que meter en RAM si quisiera usar ese modelo. Bueno, vamos a empezar con un modelo más pequeño. El mismo GPT-4 Alpaca, pero de 13 billones. Porque es más pequeño. Entonces, vamos a ejecutar el main. Ya he estado viendo que hace cada parámetro. Por ejemplo, este parámetro es interactivo. Que podemos usarlo en consola. Tenemos el parámetro de color. Los colores lo que hacen es que escribimos en un color y la máquina nos responde en otro. La semilla, le vamos a poner que las semillas son infinitas con menos uno. Bueno, el contexto, la ventana de contexto para la plática que podemos tener la voy a dejar en 1048. El número de token disponible, eso lo hacemos con el n. Podría ser 200 tokens o tokens infinitos. Como sea, aquí no nos están cobrando los tokens. Así que tokens infinitos para que la respuesta sea tan amplia como quiera el modelo. Y finalmente, podemos mandar y llamar el modelo con menos m. Y el modelo, pues vamos a usar el GPT-Alpaca 13. Más fácil cargar este en memoria. Entonces vamos a darle. Y ya está. Ya tenemos, bueno, está cargando en memoria los gigas de ese archivo. Y por lo tanto va a tardar su ratito. Con calmita. Aquí, como no le dijimos que no queríamos nada. Se pone a darnos algo random. Empieza a escribir cosas al azar. Yo le puedo decir que no. Control-C para cancelar esto. Vamos a darle main. Y vamos a ver si podemos evitar eso. Creo que es con la instrucción de Instruction. Para Alpaca. Instruct. Entonces se lo agrego aquí. Y listo. Ya no me manda cosas al azar. Y ya le puedo hacer preguntas. Por ejemplo. ¿Cuál es el área de un triángulo? ¿Cuál es la fórmula para obtener el área de un triángulo? Y esto nos va a buscar respuestas. Se toma su ratito. Recordemos que estoy virtualizando este servidor en un Intel Core 7. Pero de séptima generación. La segunda vez que arrancamos el main. Arrancó muy rápido. Eso es porque el archivo de GPT-4 Alpaca. El modelo. Ya estaba en memoria. Ya lo habíamos cargado antes. Por eso. Lo hizo bastante rápido. Es decir. De ahora en adelante. Si quisiéramos simplemente volver a cargar ese modelo una y otra vez. Una y otra vez. Salir del programa y volver a entrar. Mientras estemos usando ese modelo. Como ya está en RAM. Está en el cache. En el cache de archivos. Pues va a ser muy muy rápido. Entonces ahí nos está dando su fórmula. Y se acabó. Bueno. Esto. Esto fue muy sencillo. Al final nos da unas estadísticas de lo que usó. Vamos a volverla a decir que queremos entrar. Esto va a ser rápido. Como dije. Este archivo del modelo. Ya se encuentra cargado en memoria. Como lo sabemos que está en memoria. Pues al darle un top. Pues aquí está. Está bufereado. Y queda disponible. Están bufereadas 8 gigas. Y quedan disponibles 29. Para uso del sistema operativo. Y ese modelo ocupa. Según esto está ocupando 8 gigas. Entonces GPT. De 13 billones. Exactamente. Ese archivo ya se encuentra en memoria RAM. Y mientras está en el cache. Linux es maravilloso. Y como siempre digo. Si tú lo sabes usar tú también. Como eso ya está en memoria RAM. Esto es más rápido que el más rápido de los discos de estado sólido. Entonces. Que quiero cargar 7.6 gigas de GPT-4 alpaca del modelo. Claro. A tus órdenes. Y ya está. Ya cargó tus 7 gigas. 8 gigas. Sin mayor problema. Solo será el momento de la lectura inicial. Cuando esto tarde bastantito. ¿Qué le podemos preguntar? ¿Qué le podemos preguntar? ¿Qué le podemos preguntar? ¿Qué año fue el lanzamiento del procesador Pentium? A ver qué nos dice. Con calmita otra vez. Porque está haciendo todo. Todo lo que tiene que hacer. Por supuesto. Podemos obtener respuestas no muy exactas. Pero. Esto funciona bastante bien. Vamos. Fue muy directo. Muy pragmáticos. 1993. Ya. No me estés. Molestando. Prácticamente me dijo. Muy bien. Esto. Esto de salir del programa. Lo hago porque. No quiero que guarde contexto. Se le quiere hacer una pregunta. De un tema diferente. Lo que en chat GPT. Sería un nuevo chat. Vaciando el contexto previo. ¿En qué días del año. Están. Están. Dedicado. No. ¿En qué días del año. Son. Los. Nacidos. De. Capricornio. ¿En qué días del año. El símbolo del Zodíaco. A ver si entiende ese contexto. Porque no le dije que era Capricornio. Signo Zodiacal. Con calmita. Los. Los nacidos. De. Capricornio. Son los días. Veintiuno. Veintidós. Se va a poner a escribirlo uno por uno. Y como le puse. Tóquenes ilimitados. Veintiuno. Veintiuno. Veintitrés. Veinticuatro. De enero. Pensé que eran más. No sabía que eran en tan pocos días. Los Capricornio. A lo mejor está dándome una respuesta. Y se acabó. Pero. No sé si sea muy exacta. Bueno. Vamos a cambiar el modelo. Es el mismo comando. Solo vamos a cambiar el archivo. Podría usar otro. Otro de los modelos que tengo aquí. Pero ya tengo el modelo de treinta billones. Estos son más de veinte gigas que tiene que cargar en RAM. Así que esto le va a tomar su ratito. Como es la primera vez que lo carga. Pues. Pues va a tardar. Después de que lo haya cargado en RAM. Las siguientes veces que lo llamemos. Va a ser inmediata la carga. Porque se quedará en memoria RAM. Pero como es la primera. Hay que esperar. Aquí nos dice que la memoria requerida. Para cargar el archivo. Son veinticinco gigas. Y unas tres más. Por estado. Ok. Tenemos treinta. Casi casi. Las ocupamos todas. Esto quiere decir que para un modelo de treinta billones. Pues. Necesitamos por lo menos. Treinta gigas de RAM. Con calmita. Bueno. En lo que esto carga. Sobre el tema de los modelos. Los modelos. Los estoy sacando de una página que se llama. Fuji Face. Es una especie de hub. O sea de concentrador comunitario de inteligencias. Más bien dicho de modelos de inteligencias. Y. Lo que hacíamos en el video anterior. Era bajarnos. Todos los. Los modelos. Y básicamente compilábamos. El modelo al final. Para obtener. Por ejemplo este archivo. Hacíamos cosas. ¿No? La parte de. Instalación de. Del modelo. Aquí. En lo que. Yo no hice ese modelo. Ese modelo lo descargué. Por lo tanto. No tengo que. Usar. Python. No tengo que usar. Node.js. Para publicarlo. Y por eso nos fuimos directamente a C. Y a usar el modelo. El modelo ya lo tengo. Y eso. Ahorita les voy a mostrar. Donde. Donde se bajan los modelos. Y lo único que necesitas. Es espacio en disco. Para almacenarlo. Y si quieres usarlos. Pues. La RAM suficiente. Para cargarlos completos. En RAM. Pues ya estamos aquí. Y vamos a ver. Cuál. Cuáles son los días. De los. Nacidos. Bajo el signo. De. Sagitario. Se supone que este modelo. Es muchísimo más poderoso. Que el anterior. Y seguramente. Le va a tomar mucho más. Más. Tiempo. Escribir cada palabra. Y si. Le va a tomar mucho tiempo. Porque solo está usando. Un núcleo. Creo que no le puse. El parámetro. De los núcleos. Los traits. Los hilos. Que quiero que use. Así que. Espero que me dé una respuesta. Muy corta. Porque. Es solamente. Está usando uno de los cores. Del CPU. A este. A este CPU virtual. Le puse. Siete núcleos. Y solo estamos usando uno. O sea que estamos desperdiciando. Seis. Por eso es que está igual. Lento. Y aún así. Nos está dando. Respuestas. Que. Que potente. Es. Linux. Linux. Maravilloso. Linux. 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 Pobre CPU. Tal vez ustedes no lo escuchan. Pero. El disipador. Y el ventilador del disipador. Está al full. A todo lo que da. Y le va costando. Palabra por palabra. Mucho más. El modelo es muy grande. Son los siguientes. Linux. 21. Y 21 de noviembre. Debe ser. Empezando por 21 de noviembre. Sí. El mes. Octubre. El mes 10 es octubre. No. Ahí tenía que poner 21.11. 28.11. Y luego seguirse con 1.12. 1.13. Entonces. No lo está haciendo. O sea. Nos está respondiendo. Pero no es exacto lo que nos está diciendo. Porque. Se fue atrás un mes. Nos está diciendo que Sagitario. Está en octubre. Cuando en realidad. Está en noviembre. Y diciembre. Ahí ya llegó a noviembre. Pero no. Tenía que empezar en noviembre. Y terminar en diciembre. Al final de cuentas. Las inteligencias artificiales. De tipo chat. No saben. Adivinan la respuesta. La mayoría de las veces. Por medio de estadística. Y a veces latinan. Pero la mayoría de las veces. No va a ser así. Lo voy a cancelar. Porque se está tomando mucho tiempo. Y además la respuesta está equivocada. Muy bien. Como el modelo ya está cargado en RAM. No importa. Podemos volver. Aquí tenemos una semilla ilimitada. Tóquense ilimitados. Con textos de 4048. Muy bien. Lo que nos hace falta aquí es. La T de tweets. De hilos. Y decirle que tenemos 6 procesadores. No. Tenemos 7 procesadores. En esta máquina virtual. Como el archivo. Está en RAM. Pues miren que rápido. Nos resuelve el asunto. Ya no lo tiene que volver a cargar. Entonces. ¿Qué le podemos preguntar finalmente? ¿Qué puedes decirme del procesador Pentium? Tal vez con los núcleos que le acabo de poner. Esto vaya más rápido. Bueno va escribiendo un poquito más rápido. El procesador Pentium. Fue un microprocesador. De la serie. X86. X86. Por Intel. 1993. Hasta. 2005. Pipeline ay si es cierto por lo menos nos está dando una muy buena respuesta yo creo que dentro de este modelo está metido una copia de wikipedia y de ahí está sacando esas respuestas porque no creo que las esté sacando de internet y no sé realmente dónde está sacando eso pero no está tan errado lo que dice multiplicación en paralelo creo que eso alguna vez tuvo problemas el punto flotante del pentium era un problema así que ahorita nos quejamos del bug de meltdown y de specter pero no es la primera vez que los procesadores traen un bug de fábrica el primer pentium de la primera generación traía un problema en el punto flotante donde te daba resultados que eran falsos y gracias a un matemático que no me acuerdo su nombre se descubrió que ya que este matemático sabía que la respuesta que estaba dando era mala se descubrió que había un bug en la coma flotante del procesador pentium de primera generación y pues se tuvo que levantar la mayoría de los que se pudo y parchar ese bug así que estos problemas del meltdown y del specter y de todo lo que hemos estado teniendo en los últimos años realmente no fue no ha sido un problema reciente esto ya existía desde antes de inicio de siglo en los procesadores pentium venían con bugs a partir de la versión pentium pro se introdujo el término mmx así es el mmx es la multimedia o se usaba mucho en multimedia es que en aquel entonces las computadoras estaban de moda ponerle el posfijo de computadora multimedia y una computadora multimedia es una máquina que puede reproducir música y videos y películas por medio de su cd-rom no tenían dvd tenían cd-rom eso era una computadora multimedia ahora se asume que todas las computadoras que compramos hasta los raspberries manejan sonido manejan video así que en algún momento se dejó de decir computadora multimedia ahorita lo que tenemos son las computadoras gamer tal vez en el futuro también se remueva ese posfijo y se asume que todas las computadoras son gamer solo por existir que no hay que ponerle el posfijo ya que el equivalente gamer o sea de computadora fina en ese momento era una computadora multimedia y en el procesador el registro que le hacía hacer esas cosas maravillosas era el registro mmx bueno mientras esto termina a ver si puedo hacer esto esta es la página de los modelos básicamente aquí uno le pone el modelo que quieres para lo que ya entiende este programa de llama de llama es el eh em mgg no gg ml ggml aquí nos va dando por ejemplo el vicuna vicuna de 13 billones vicuna alpaca con lora de 65 billones pero por ejemplo para un chatbot como el que estamos usando necesitamos este luego le damos aquí en file and versions y nos descargamos los modelos queremos un modelo de alpaca ggml alpaca ggml alpaca nativo files and versions y aquí están los modelos hay que buscar cual modelo es el que queremos por ejemplo este es un modelo fragmentado en varios archivos yo estoy usando un archivo único por ejemplo aquí en model card un chatbot conversacional text generation aquí podemos hacer filtros por ejemplo conversacional y ya nos filtra los modelos por los que son para conversar como chatbot gpt no hay podemos limpiarlo aquí vemos que hay varios imagen a texto texto a video texto clasificación token bueno aquí un montón de cosas texto speech o sea texto a a voz audio to audio este es un hub donde vienen a apurar los modelos de todo tipo según esto está siendo ayudado por meta que es facebook amazon microsoft google ya gramarly intel y speech brain hay bastantes hay bastantes modelos a elegir y como ellos ya los tienen compilados pues solo te los descargas si tu programa es compatible con el modelo lo puede tomar estos modelos tienen una versión un poquito atrasada y por eso cuando compilamos tuve que cambiar la rama de el código que compilamos para que lo que ellos consideran deprecado lo que ellos consideran deprecado pues esté disponible pues yo creo que ya con eso si regresamos a ver que está haciendo el chatbot todavía sigue ahí en su rollo de tirarnos texto y ahí se puede quedar toda la vida esto está interesante pero ya el video se está haciendo demasiado largo y así es como puedes tener tu modelo de chatbot en tu computadora y como vimos si el modelo entra en la memoria ram en este caso en la memoria ram del raspberry pues compilas tu debian en arm en un raspberry le pones gits y make te lo compilas le metes el modelo y a lo que sigue obviamente guardando la potencia de lo que está haciendo la computadora pues nada más con el tema yo creo que eso es todo y pues creo que ya acabamos con el tema si tú quieres hacerlo lo puedes replicar espero que esta información te haya sido útil si gustas tener más información de este tipo que pudiera servirte por favor suscríbete al canal y activa las notificaciones puedes seguirme en twitter en las dragon mx o leer mi blog en www.lasdragon.net en la descripción del video también te voy a dejar una liga hacia nuestro grupo de telegram y de matrix son la misma comunidad porque están vinculadas por un bridge no importa cuál te conectes estás entrando a la misma comunidad pues nada más yo soy las dragon y esto lo hicimos por supuesto como no puede ser de otra forma en linux linux es maravilloso y si tú lo sabes usar tú también adiós y si tú lo sabes y si tú lo sabes a la misma y si tú lo sabes y si tú lo sabes